Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de CSGO Y hoy chicos y chicas vamos a reaccionar a los mejores 6s del año Por lo tanto vamos a ver jugadones Esta es la parte 1, si queréis la segunda Hacedmelo saber en los comentarios Y empezamos con GXX El jugador de Bad New Eagles Que se acaba de hacer uno de los mejores 6 AVP del año, que barbaridad Encima contra Faze, que ha sido sin lugar a dudas el mejor equipo Y bueno, aquí tenemos al Tito Simple ¿Uneis a Scout va a ser? Es raro de ver de cojones, ¿eh? ¿Uneis a Scout en competitivo? Se carga a Faven Ahí tenemos a Crimbo Es cierto que era Ronda Eco, por lo tanto más fácil matar con Scout Pero lo dicho, es muy, muy complicado Vamos a ver ahora la Neagle de Dexter Esta sí que me acuerdo, tío Es una barbaridad de play, ¿eh? Encima en una ronda de play Por parte de eso, de los portugueses Fijaros como esquiva ya, sabe donde está Y le mete ese bombazo Que puñetera barbaridad Fijaros el entrenador, ¿no? Haciendo el masaje, diciendo Bueno, te has hecho la ronda de tu vida, Dexter Fijaros como sonríen, ¿no? La sonrisa de los jugones Hey, no Ha, ha, ha ¿Eh? Help Boy Bye Vale, Nico Qué bien has trafeado, tío Qué bien Qué rico se mueve El titónico Vamos a ver El OVP se posiciona Intenta a Wildman Le zonean muy bien con el Molotov Bueno, si tiene la kill Le da la info a Nico Ahora lo sabemos, es el de Nico De un jugador de Barrio Eagles El de Nico Buah, esa flash de JKS Y está bencheado Qué dramón el de JKS Qué dramón Muy buen jugador el australiano Bueno, Nico Sacando los galones Con ese pedazo de ace Bueno, Siro Uno de los mejores AVPs Que hay, chicos y chicas La bestia Que ahora es el Spirit Si no recuerdo mal, ¿no? Pues se lo va a sacar tu ace ¿Ok? Vale, recoge la AVP Situación de 2 para 4 Vamos a ver cómo lo hace Bien Uy Hostia puta Como ha salido Hobbit, ¿eh? Sabía que había uno plantando Otro disparando Arruina Se ha dicho Salgo y me lo hago Pero twist No, 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 no Exile, claro Una posición Una situación Hay que reconocer que twist Es uno de los mejores jugadores Se merece estar top 10 HLTV Sin lugar a donde estoy De mi punto de vista Muy buen año de Face Muy buen año de Vitality Siro también Una auténtica bestia Tengo ganas ya De que salga Ese top 10 Se ve que tengo por aquí Bueno, Bit Surprise Buena flash de Electronic Qué pena, tío Que Navi se haya quedado En el equipo que es ahora Yo creo que uno de los equipos Que más ha perdido Sin lugar a dudas Este 2023 Pero bueno Bit sigue Lucraniano que reparte Solo queda Config Y Bit Que se está tomando Con calma Se va a dar Toda la vuelta Sabe dónde está La bomba Sabe Que Config Le está buscando Config Que se está tomando Todo el tiempo del mundo Y Bit Que va con La W No, lo siguiente Sabía dónde estaba La bomba Y ahí simple Felicitándole En la W En las que recordamos Ganó Vitality Vamos a ver aquí Blame Muy buen año también Vale Tiene que ser Blame Por huevos Tiene que ser Ronda Que no sé si era Echo ¿No? Porque device Tiene esa Deagle Uno para tres O se la saca Blame Otro que se merece Top 10 O cerquita del 10 Eh Sin lugar a dudas Muy buen año Sabe que la bomba La tiene en side Me molan este tipo De rondas Porque vemos Cómo la plantean Tío Wonderful Que tiene clavada Esa zona Por timing Se lo pueden esperar De hecho Wonderful Está picando Qué bien Qué barbaridad Qué bueno es Tío Qué bien la ha planteado Qué bien la piqueada La WP Se la aplaude Se la aplaude Muy muy top Eldan es Vale Vale Vas a ver Liquid ¿No? El año que viene Con las nuevas incorporaciones Joder No La puta de oros No ha fallado Balas Qué barbaridad Un cargador Y consigue El Ace Brutal Brutal Vale Borupo el primero Borupo Nico ¿Qué se lo hace? Vale Tiene que ser Nico Con la Galil Vale Galil o Glock Buah Que se hace en la eco Menuda barbaridad Y saca la Glock ¿Sabéis por qué ha sacado la Glock? Aparte porque sabían que no tenían casco Tío Qué bien planteada ahí por Nico Tío Qué bien hecho Qué bueno Bueno Tenemos el primer clip de Counter 2 Vale Estaba cegado Ha hecho el no-scope Se espera alguien boosteado No lo ve Se están quemando El tío con la diagla Ha sido una maravilla Madre mía Madre puto mía No sé si hubo combat Pero clipazo La Carragán el IGL Va a ser Axile No va a ser Axile Tiene que ser Twist Ahí lo tenemos Salvando los galones Una ronda más A ver Rasplanta 3 para 3 Muy buena Aka por cierto Bulkan con 4 Titanolo La Virgen Vale Robs que tiene una posición Guay Hobbit se la huele Muy bien Gana Fanny Que tiene que ir a por él O exigarla y rezar Va a ir a por él Ahí lo tenemos Y le mete el tiro Antes de que se plantea Acercarle con un Noscope Y tenga la La ventaja Y le dice Lo siento mucho Pero no El SL Pro League La cual ganaron Muy buen año De face Muy buen año De face Muy bien El top 1 HLTV Tan claro Decidme cuál es Para vosotros El top 3 En los comentarios A ver cuántos De vosotros acertáis Qué barbaridad Tío Y a Sonic Vamos a ver qué tal Falcón Chavales Vamos a ver qué tal Sonic En ese equipo Que promete No es el mega equipo Que pensaban Pero bueno Aquí tenemos la repetición Fijaros Qué bien se mueve Es loco Lo de este pibe Es muy heavy Lo de Vale Oh este de Bass Que si no me equivoco Fue la primera ronda En Tier 1 O sea Me plantan Te fichamos Va Tú subes el equipo Creo que era de De la academia Y en la primera ronda Te hace esto O sea La primera ronda De su puta carrera Te hace eso Bueno Leibes diciendo Pero qué cojones Que luego perdieron Creo recordar Pero Pero Clepazo Clepazo A ver Joder Hunter Cómo va la T-9 Chicos y chicas Cuando las balas Conectan Y encima recoge Un AK O sea Entiendo entonces GG2 Ganó la primera ronda De Lick Y le metió la E Con la forzada Y Hunter se hace la kill Bueno Y si con la MP9 Claro Pueda apoyar Pero lo justo ¿No? Bueno Y si vigila la espalda Le tira la flash Ve que no hay nadie Sabe que uno le viene Por banana Y claro Hunter aquí Está panical Diciendo ¿Por dónde coño Me vienen? Ya está recortado En triples O si tiene un Molotov Nad también Lo tiran a oscuro Menos mal Claro Pueden estar Pueden estar Dando la vuelta Pueden venir por CT Le tiran Molotov Para las ruinas Se ha movido Muy bien O sea No sabían que estaba aquí Hunter Le ha hecho de miedo Último clip De esta primera parte Si queréis La segunda Ya sabéis Chicos y chicas Likes Comentarios Yo la traeré ¿Vale? Bueno La hay que JKS En una posición Privilegiada Cuatro kills MP9 Va a cobrar Una barbaridad De dinero Y con esto Me despido Por el vídeo Del día de hoy Deseando que lo hayáis Pasado bien Y si ha sido así Reventa Botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao